como están mis amores bienvenidos a este nuestro canal aquí les voy a mostrar cómo cuidar y curar su sartén de cerámica como este es el primer uso que le vamos a dar a nuestra sartén lo vamos a lavar con agua caliente le vamos a colocar muy poca cantidad de detergente en cada lavada ya que puede dañar la superficie de nuestra cerámica es recomendable también después de cada lavada secar su sartén para que le dure muchísimo más tiempo y Gracias. 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 Ahora le voy a mostrar cómo proteger su sartén. Lo vamos a hacer con este adhesivo protector. Él es un pañito que no va a permitir que se raye. Vamos a recortar un círculo en nuestro adhesivo protector. Yo lo voy a hacer en este caso con el plato. Si ustedes guardan su sartén uno encima de otro, que no es muy recomendable, con este adhesivo puedes evitar que se raye. Él es lavable y de verdad me pareció bastante higiénico para hacer este protector y así cuidar nuestras sartenes. En lo posible utilice utensilios de silicón o madera. A mí en lo particular me gusta utilizar utensilios de silicón. Estos sartenes son aptos para utilizar utensilios metálicos, pero para que nos dure muchísimo más tiempo, yo les recomiendo que utilicen estos de silicón. Y así hemos terminado. Aquí tenemos el resultado. Espero que les haya gustado el video. Si eres nuevo y estás pasando por aquí y te gustó mi contenido, no olvides regalarme un like y suscribirte. Es completamente gratis. Bienvenidos y gracias a todos por el apoyo. Los quiero.